Hola, bienvenidos a Rolando Studios hoy día aprenderemos a crear pantallas gráficas acá en NetBeam lo que son los lienzos gráficos denominados canvas para poder hacer algunas explicaciones desde bajo nivel acá en lo que es en J2ME y vamos a empezar de un inicio como se crean los canvas acá en NetBeam bien, para este caso vamos a vamos a cargar nuestro NetBeam que lo tengo por acá vamos a empezar primero a crear el nuevo proyecto vamos a crear el nuevo proyecto nos vamos a Java Micro Edition en este caso vamos a mover la aplicación hacemos clic en siguiente esperamos que se cargue nuestro Java Micro Edition bien, en este caso como le decíamos los trabajar con canvas es para lo que es bajo nivel ya que se va a crear pantallas gráficas no es como en que trabajemos en alto nivel en lo que nosotros vamos a utilizar los objetos que tenemos en nuestra interfaz que son mayormente para formularios bueno, acá tenemos que desarrollar todo lo que es por ejemplo si es necesito crear un cuadrado necesito todas las coordenadas y las dimensiones para hacer ese gráfico bien, ya estamos acá en el nombre del proyecto vamos a colocar acá Pro y Canvas vamos a colocar acá Pro y Canvas así lo voy a dominar a mi proyecto Pro y Canvas vamos a desactivar el Hello Midlet lo pasamos a siguiente en este caso voy a seleccionar uno por defecto siempre selecciono el segundo más cómodo y hacemos click en siguiente finalmente en finalizar una vez que tengo el el proyecto una vez que tengo el proyecto necesito ahora este vamos a crear el en este caso el el Visual Midlet bien ya está vamos a crear el el Visual Midlet hacemos click click derecho nuevo Visual Midlet en este caso vamos a crear este un simple acá le vamos a colocar como principal my listo y finalizamos esperamos que se cargue ya está bien en este caso como pueden ver ya tengo acá este mi archivo principal Java ahora lo que voy a crear este es otro para hacer en este caso el Canvas para eso voy a crear acá en mi clase Canvas de la siguiente manera vamos a hacer click derecho sobre el caso del paquete por defecto bueno en este caso estoy utilizando el NetBeam 7.01 hacemos click derecho New y nos vamos a otro otro acá al final y en este caso aquí nos va a aparecer nos va a aparecer los Midlets y voy a solucionar este este Middle Canvas que aparece acá en este tipo Middle Canvas y hacemos click en siguiente acá lo que voy a hacer es simplemente cambiar la Canvas vamos a poner acá Canvas Canvas listo y hacemos click en finalizar debe aparecer mi archivo ahora acá acá está mi clase Canvas como pueden ver ya está ya tengo mis dos archivos principales como pueden ver mi archivo principal y mi archivo Canvas que ya puedo prácticamente trabajar a ver vemos unas cositas acá que debemos tener en cuenta para para poder seguir trabajando más adelante tengo dos pestañas una donde está mi mi aplicación o mi archivo en este caso My y la otra que está mi clase Canvas como pueden ver acá hay para agregar código acá no vamos a source y también tenemos para agregar código se va a trabajar de esa siguiente manera entonces lo que debemos hacer en este caso nos vamos a ir a lo que es acá en My y vamos a agregar en este caso unas cuantas instrucciones para poder llamar a mi Canvas porque en este caso por ejemplo si yo lo ejecuto voy a tener no voy a estar llamando en este caso a mi clase Canvas no va a aparecer entonces yo tengo que desde el archivo My tengo que agregar unas cuantas líneas de código para poder llamar a mi Canvas entonces ahorita lo vamos a hacer para que se den cuenta como podemos hacer y en donde lo podemos colocar la instrucción para que pueda llamar al Canvas bien esperen está cargando porque lo he hecho ejecutar se dan cuenta tengo el proyecto y no llama a nada muy bien lo que tengo que hacer en este caso voy a cerrar esto debería aparecer una pantalla negra en este caso para poder verificar si está enlazándose con Canvas bien vamos a buscar en este en My vamos a buscar un método que dice start app buscamos aquí vamos a borrar todo esto que está acá y vamos a escribir vamos a colocar en este caso el nombre de mi Canvas que le he puesto y le voy a denominar como una pantalla este este screen ustedes lo pueden denominar cualquier nombre que ustedes crean pantalla screen lienzo como quieran este va a ser mi nuevo va a ser mi nuevo Canvas vamos a colocar acá hacemos un enter y lo vamos a displayar que se muestra en este caso punto get get display a este a este Canvas entonces set current bueno hay algunas cosas que van apareciendo simplemente lo selecciona nada más y ahí está vamos a colocar acá no se olviden que siempre va con punto y coma bien hasta ahí entonces vamos hasta ahí debe estar este código estas dos líneas me permite en este caso llamar a mi a mi clase Canvas y me debe aparecer una pantalla negra lo que ejecuto vamos a ver si de repente tengo un error ejecutamos nuevamente esperamos que cargue muy bien ahora si como se dan cuenta ahora si ya aparece mi pantalla negra es decir ya se está enlazando con mi clase Canvas que tengo acá porque mi clase Canvas a la hora que tengo el Paint me dice dibuja un rectángulo como pueden ver hay algunos que dicen sample text pero no se ve porque está negro pero ya aparece la pantalla negra suficiente que aparezca la pantalla negra para saber que ya se está enlazando con mi clase Canvas bien hasta ahí como pueden ver ya tenemos la conexión correctamente a la aplicación en este caso al archivo en la clase Canvas ahora si podemos dibujar todo lo que podemos dibujar acá en Canvas ya se va a poder mostrar a la hora que lo ejecuto bien lo que vamos a hacer ahora es insertar por ejemplo un rectángulo verde acá en Canvas y que aparezca a la hora que lo ejecuto voy a cerrar esto recuerden que siempre deben terminar porque si no va a salir una pantalla de que un error que se está ejecutando y hay que cerrar el emulador bien en este caso vamos a insertar un rectángulo de color verde como fondo de nuestra pantalla o blanco o lo que ustedes quieran colocarlo para eso vamos al código Canvas vamos acá pero aquí antes antes que todo lo que debemos hacer debemos configurar algunos métodos para que cuando nosotros insertemos un rectángulo se ajuste al ancho de nuestro móvil porque si le vamos a poner este coordenadas o dimensiones específicas va a quedar de repente quizás algunos vacíos dentro de nuestra pantalla de nuestro móvil entonces para eso mejor creamos métodos que nos permita en este caso que se ajuste al 100% de nuestro móvil y de cualquier móvil para que se pueda mostrar correctamente las pantallas bien en este caso vamos a buscar acá vamos ahora a la clase de Canvas y vamos a buscar nuestro método PULLYPINE y lo vamos a colocar debajo de este método aquí vamos a agregar algunos métodos puedo yo agregar en este caso PULLYPINE vamos a colocar acá PULLYPINE común entero en esta variable X vamos a colocar acá entero X ya ves listo entonces acá que me permita leer entonces retornar los valores que yo voy a utilizar al 100% X por GET en este caso el ancho DTH así es todo esto hasta el 100% punto y coma bueno acá es public ya está bien como pueden ver de esta manera yo tengo en este caso para el el ancho entonces también tengo que especificar el ajuste para altura simplemente hago una copia de esto CTRL C CTRL V y voy a cambiar acá por esto por por Y que es o la otra dimensión acá también Y y acá también Y y acá le vamos a poner la altura como ya tenemos el ancho nos falta la altura no nos G y GHT listo bien como pueden ver ya está estos dos métodos como les decía es para ajustar las dimensiones de mi gráfico a cualquier móvil a la pantalla de cualquier móvil entonces se puede ajustar perfectamente ahora sí nosotros podemos crear un método para poder pintar un rectángulo para eso voy a crear acá un método nuevamente vamos a crear en este caso un método recomendable que siempre hay que crear lo puedes crear dentro de de este de acá del método pine pero para eso mejor vamos a crear un método y después lo llamamos voy a pintar por ejemplo en este caso pintar fondo ¿no? vamos a poner como como un graphic ya que vamos a hacer un gráfico ¿dónde está? graphic ¿listo? no me aparece en este caso me faltó la llave debe aparecer ahora sí muy bien acá vamos a colocar el color del fondo get.setcolor es el color que voy a agregar en este caso a este gráfico que voy a colocar vamos a colocarlo 155 0 ya está agregamos y ahora sí vamos a dibujar nuestro rectángulo cg punto fill como pueden ver ahí aparece que lo que quieren hacer es un círculo un rectángulo un rectángulo con esquina rondeada o un triángulo ¿no? en este caso es un rectángulo en este caso simplemente voy a cambiar las dimensiones de mi de mi método que he especificado vamos a colocar acá 0 o sea va a estar de 0 en 0 voy a empezar de 0 en 0 voy a explicar más adelante que significa estos dos primeros que son mayormente lo que son las coordenadas de posición y las otras son las dimensiones ahorita vamos a ver que significa esto y acá en get x que es las dimensiones me dice que debo al 100% al 100 total ¿no? get y acá el otro get vamos a ver get y también al total totalmente bien tengo un problema acá en set color que me parece en rojo es porque esto está en en minúscula bien a ver verificamos en este caso es la posición x este caso es la posición y esta es la dimensión o el ancho ¿no? y esta es la la dimensión de la altura ¿no? que va a estar es decir va a pintar todo todo el rectángulo de la pantalla del móvil bien vamos a ejecutar a ver vamos a ejecutar esperamos que cargue bien no salió en este caso no salió el color que estaba colocando acá entonces ¿por qué? porque no he llamado a este método ya vamos a cerrar esta de acá y vamos a llamar a este método ¿este método no se llama? este método le vamos a ir al pine aquí y acá lo vamos a llamar esto lo puedes borrar o lo puedes colocar dos slashes para que se coloque como un comentario entonces lo que vamos a hacer acá es llamar al método pintar pintar fondo entonces como un gráfico g punticoma a ver quitamos ahora recuerden que si ustedes crean un método tenemos que colocarlo dentro del método pine para que se pueda hacer este llamado ejecutamos nuevamente bien ahora si como pueden ver ya tengo el color verde que aparece de esta manera entonces como indicamos esta parte de acá es para el color verde y esta parte es para hacer un rectángulo al 100% de nuestra pantalla vamos a especificar esto si desean vamos a colocar así un comentario color de fondo color verde de fondo de nuestra pantalla verde de fondo de nuestra pantalla de esta manera coloco el color verde de fondo de nuestra pantalla y estas son la posición y dimensión del rectángulo del rectángulo es decir el fondo verde que va a ocupar toda nuestra pantalla como les decía estas dos posiciones que están acá son estas dos coordenadas que están acá son las posiciones posición x y la posición y de nuestro rectángulo y el resto es este en este caso son las dimensiones que les voy a dar para el rectángulo no puede ser este puede ser este más pequeño más grande etcétera etcétera por ejemplo en este caso nosotros podemos cambiar el color por ejemplo si quiero color blanco le coloco todo 255 cambio acá 255 y ejecuto y en este caso debe aparecer de color de color en este caso de color blanco como pueden ver de esa manera cambio el color blanco vamos a agregar en este caso otro hasta ahí estamos bien vamos a agregar más 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 rectángulos ya para que ustedes se den cuenta más rectángulos bien por ejemplo voy a agregar un rectángulo de color verde vamos a colocar acá hago una copia nada más en este caso del color verde dijimos que era acá que era cero acá también era cero vamos a cambiar esto lo hago una copia nada más y me voy a ubicar en una posición por ejemplo en la posición x cero pero en la posición 10 o sea más abajito y que sea de 10 de ancho por 20 de altura vamos a ver que sale ejecutamos este es un pequeño bloque que estoy haciendo dentro de una pantalla blanca vamos a ver cómo sale ya está como pueden ver ha salido ese pequeño bloque justo en la coordenada 10 en la coordenada 20 explico esto significa posición x por eso está en x en cero que es este de acá y 10 significa que está en la posición 10 entre la altura es decir aquí justo en este punto de acá de la esquina y entonces me dice de ancho 10 es decir todo este anchito que está acá y de altura me dice 10 y es por eso que me está saliendo este bloque entonces de esa manera ustedes pueden completar colocando varias posiciones y de esa manera les van a salir los bloques y así pueden crear un gráfico acá en lo que es canvas utilizando este programa que es NetBean en Java Microdition en este caso quería explicarles como de esta manera por ejemplo nosotros agregamos esa posición que está ahí en su en ese rato que estaba explicando por ejemplo acá estamos puedo seguir creando más bloques por ejemplo este es el bloque que hemos creado que está acá como pueden ver este es el bloque que hemos creado entonces cuando nosotros hemos creado ese bloque damos la posición en este caso en mi código como pueden ver aquí está 0 y 10 este es el bloque verde el bloque verde que vemos hace ratito ahí está acá está la 0, 10 10 y 20 entonces eso es lo que está acá entonces eso es lo que nosotros lo estoy mostrando aquí 0 y 10 0 y 10 es este punto que está acá que es esto de acá que es la posición y el otro que es 10 y 20 que son las dimensiones ancho y altura este es el ancho y esta es la altura y es por eso que aparece este bloque entonces así puedes ir armando puedes ir armando varios bloques para que armes por ejemplo en este caso para un juego de un laberinto entonces para eso tienes que aprender de todas las coordenadas y donde vas a ubicar cada bloque y así ubicar correctamente cada bloque y armar en este caso por ejemplo toda la posición en este caso del laberinto es lo que nosotros podemos hacer aquí en lo que es este programa Canvas en los archivos Canvas en este caso aquí en NetBean y finalmente puedes diseñar cualquier representación gráfica utilizando Canvas aquí en NetBean utilizando Java MicroDish bien por el momento lo vamos a dejar ahí esta aplicación lo pueden encontrar también ahí abajo pueden leer en la descripción y le pueden descargar la aplicación y por el momento lo dejamos ahí más adelante veremos más casos con Java MicroDish utilizando Canvas por el momento lo dejamos ahí muchas gracias